Hola, mi nombre es Eva y soy de Córdoba. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué beneficios tiene la mezcla de Flecha Suprem con Covinex 35? Gracias. En Ascensa hemos desarrollado ensayos en campo que avalan la sinergia de la mezcla de ambas soluciones para el control efectivo de repilo del olivo. Incluso se han obtenido los mejores resultados respecto de otras soluciones referentes del mercado o incluso que de ambos por separado. En mezcla debemos de emplear la dosis mínima por hectárea en ambos casos. Tú decides Ascensa porque eres imparable.